Mira comparito, yo te voy a cantar la firma Antes, cuando le pasaba algo a tu camión Arreglarlo era toda una jarana Pero, como nuestra chamba el tiempo vale oro Yo te voy a dar un dato de cajón Para que no tengas preocupaciones Y sigas champiando al tope Cuando compres tu camión fino Ahí mismo, ingresas al taller móvil, hermano O sea, si tienes problemas con tu entreguido Ya se acerca a tu mantenimiento Solo tienes que acender una pista con tu condicionador autorizado Más cercano, el experto Vaya donde tú estés Y te lo dejarás de nuevo como cañón